Y estamos volviendo, estamos volviendo de nuestra pausa y bueno, no sé si está en línea nuestro compañero, el doctor Juan Carlos Latrichano. Buenas tardes. Buenas tardes Juan Carlos, me alegra escuchar a mi compañero Ricardo Sassoni, quien le habla, estamos felices de tenerlo al aire. Bueno, bueno, yo también estoy felices de estar al aire con ustedes. Bueno, Juan Carlos, contentos de poder escucharte, un compañero que desde la mirada nacional y popular, podría decir peronista, ¿no? Sí, sí, claro. Nos puede analizar estas situaciones. Juan Carlos, me imagino que leíste la letra chica. Bastante, bastante la estuve analizando. La famosa letra chica del acuerdo. En todo lado hay letra chica, ¿no? Así que esto no es la excepción. Juan Carlos, para empezar, yo lo quiero poner en camisa a Don Cebara y decirle, yo sé, ya creo que sé su respuesta, pero para el público, ¿es preferible el de FON o este acuerdo? No, toda la vida es de acuerdo. Evidentemente, lo que se puede discutir es si podríamos haber logrado un acuerdo mejor. Y todo esto reúne una sustancia contrasante, que no siempre parece que podría haber logrado algo mejor, pero esto insumió demasiado tiempo y claramente hay algunas cuestiones que son muy clásicas en el fondo y que han pasado de largo. Por ejemplo, no hay reforma previsional y laboral. Esto no es poco, ¿no? Así que creo que en medio de esto nos conviene hacer este juego para no caer en esa venta de FON que hubiera sido suicida, ¿no? Y más en el estado de convulsión mundial que tenemos. Ok. Bueno, queda totalmente evacuada la duda. Ricardo. No, me interesa, yo, hay una pregunta que siempre hago, que me parece que es necesario hacerla y reiterarla, que es, ¿cuáles serían las consecuencias de un default? Yo, voy a hacer un chiste, antes de formular la pregunta, ¿viste el gol de Maradona contra los ingleses? Sí. Y capaz que si yo lo hubiera jugado, capaz que yo lo hubiera hecho mejor. Pero a Maradona le salió bastante bien. Claro. Sí, sí. Yo ese ejemplo lo uso habitualmente, ¿no? No es lo mismo opinar de la tribuna que opinar adentro de la cancha donde uno tiene la responsabilidad. Claro, es muy fácil decir, yo lo hubiera hecho mejor. Claro. Pasando a la pregunta, ahora te vuelvo a preguntar, ¿cuáles serían las consecuencias de un no pago tan tentador para nosotros que rechazamos las imposiciones de política exterior, ¿no?, de política de un organismo internacional en la política interna. ¿Cuáles serían las consecuencias de un no pago tan tentador? Yo creo que nos hubiera cortado todo acceso al mundo, ¿no? Y ya conseguir crédito, olvidemos, ¿no? Y claramente tendríamos que haberlo reducido a ser autosuficiente, cosa que es muy complicado. Por otro lado, la Argentina está más y está negociando con China y Rusia una cantidad de cosas. No acordando con el fondo, seguramente lo de China no hubiera existido. Y ese es un dato, ¿no? Porque uno entonces, bueno, me caigo del mundo occidental y me voy al otro mundo, ¿no? Sin embargo, no es tan así. El otro mundo nos rechaza si nos caemos del occidental, ¿no? Eso es la interpretación que yo tengo y que creo que es la interpretación clara. Por ejemplo, otra cosa, ¿no? Hablamos, hablamos, hablamos. Y hay cosas que pasan inadvertidas. ¿Cuánto le cuesta a la Argentina el crédito con el FMI? 4,1% anual. Por supuesto, estamos discutiendo y se ha llegado, y esto sería parte de la chica, a una determinación que si los deberes no subían, podemos sentarnos a hablar de una mejor tasa. Recordemos que el ministro Obama tenía un 1% anual. Pero la pregunta del millón es, ¿escucharon que China nos va a emplear el swap? Sí, ¿verdad? Sí, lo escuché, lo escuché. ¿Podríamos usar el swap también? Sí, ¿no? Así es, así es que lo hemos escuchado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo usaríamos el swap, Juan Carlos? Ahora lo explico, lo digo, ¿qué pasa? ¿Cuál es la tasa que nos aplica China si usamos el swap? ¿Cómo lo explico, cómo lo usamos? Eso no se sabe, ¿no? No sé, no lo sé. 7%, 7%. Ah, bueno. Por eso digo, no todo lo que me luce es oro, ¿eh? Y yo cuando leí la tasa, dije, oye, Dios, ¿no? Y esto confirma mis creencias. Un tanto... Entonces, mejor usar la guía que viene del fondo. Cuando la necesidad aprieta, bueno, se usa lo que se puede, ¿no? No lo que no quiere, pero yo lo que estoy marcando es que hablamos del fondo como organismo apropiador, bla, 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 y supuestamente China, un mundo más dócil. Hacia el doble de tasa. Bueno, ahora, ¿cómo se usa eso? ¿Y si lo está dócil? No, eso se usa para comprar con productos en China, y ahí tenemos crédito en función del swap, o para convertirlo a dólares. Sí, o convertimos a dólares. Hasta un límite que se acuerda con ellos, ahí pagamos el 7%. Con esos dólares tenemos posibilidad de comprar o pagar donde queramos, ¿no? Ok. Pero por eso digo, es muy importante estar atento a los detalles. Porque ahora todo el mundo está leyendo de ventas de China. Está bien. Yo no creo que eso esté mal. Pero hay detalles que dan vueltas, laterales, que cuando uno lo objetiza, a ver cómo es esto, y lo profundiza, se encuentra con esta sorpresa. Se encuentra con esta sorpresa. Entonces, cuidado, ¿eh? Cuidado porque, por ejemplo, el acuerdo celebrado con los agredores privados, que hoy luce con una tasa del 2% anual, el año que viene ya tiene una tasa del 3.37.5, y el otro año 4.2 y el otro año 5. Entonces, cuidado. Voy a hacer otra pregunta, Juan Carlos, y ya lo dejo a mi compañero Juan José. El tema de las inspecciones trimestrales, ¿cómo vamos a vivir o convivir con estas inspecciones de un organismo de crédito sobre la política económica nacional? En realidad, lo que van a mirar es si estamos en línea cumpliendo lo acordado o no. Nosotros hemos acordado una baja del déficit fiscal y hemos acordado un programa monetario. Eso es lo que van a revisar prioritariamente. Ahora, indudablemente, me parece que a nosotros nos queda otra que hacerlo esto. Yo no tengo duda, es que hay que llevarlo a cabo y después buscar otros atajos, ¿no? Pero esto, esto es plasano. Como cuando yo, bueno, la maestra me dio tales débiles. Bueno, los tengo a hacer. Si yo me comprometí a hacerlos y después me sujeto a que los revise. Eso es lo que pasa. No es que se mete con todas mis políticas, pero sí se están metiendo con lo que yo me comprometí como nación a hacer. Y creo que, de cierto modo, nos viene bien. Bueno, ¿estás satisfecho, Ricardo, con tu respuesta? No, sí, por supuesto que sí. Estaba dejando, por si vos querías hacer alguna pregunta. Yo tengo un montón de preguntas. Yo le quiero dos o tres, poco, para que el público, y para poder entender algunas cositas, ¿qué es esto de la utilización de los fideicomisos para amortiguar el impacto en la suba de los commodities? ¿De qué se trata? Bueno, esto es un suavizante para los muchachos del campo, ¿no? A mí le decimos, en lugar de ampliar las retenciones, que eso uno le dice quiero ampliar las retenciones y comitan, se le dice, mira, van a contribuir a un fideicomiso en el que vamos a alentar la mayor producción. Y de este modo, en ese pacto vamos a pactar que parte de esa mayor producción va a caer en el mercado interno. Entonces, esto es una manera de desligar la suba de precio internacional con el precio interno. Porque si no, estamos en una situación muy compleja. Este esquema es parecido al que se viene aplicando con el aceite. En el equilibrio del aceite hay un fideicomiso que lo pagan todos en función de la exportación y ese fondo se aplica para maximizar la producción y que esto no traiga consecuencias expropiatorias para el consumidor. Bien, 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 perfecto. A mí no me quedaba muy claro cómo funcionaba. Y en relación a este tema, si me permite, Ricardo, la otra pregunta es, bueno, obviamente recién estuvimos hablando, no sé si tuve la posibilidad de escucharlo, del impacto de la guerra de Ucrania con Rusia y, bueno, del aumento de los comunes a nivel internacional y demás. Parecería que una cosa es el tema exportación y otra cosa es el tema interno con el encarecimiento de los combustibles para nosotros, que seguimos importando gas, que tenemos que generar electricidad con petróleo que acaba de aumentar. Bueno, ¿cuál es su visión de este tema? Bueno, ahí lamentablemente estamos complicados porque creo que, bueno, la guerra es una muy mala noticia y desde luego nadie está exento de sus consecuencias. tenemos una ventaja tremenda que es que el proveedor de trigo clave en Europa es Ucrania. Con esta situación deja de ser el proveedor y esto tiene una noticia buena y una mala. La noticia buena para nosotros, Radio, es que podemos apoderarnos de ser el Estado. La mala es que el precio va a subir y ante la suma del precio esto nos genera mejores divisas, pero entramos en el problema del precio interno y ahí juega el fideicomiso. Ahora, en el otro punto que tiene que ver con el gas y ahí estamos más perjudicados porque ahí, es costo puro. Entonces, lo que habrá que hacer es un plan acelerado para explotar, por ejemplo, vaca muerta. No nos olvidemos que hasta este episodio o unos meses atrás se hablaba de que el costo de producción de vaca muerta excedía el precio del producto. Por lo tanto, estaba en zona de no rentabilidad. Ahora, ese vector se ha bonificado. Entonces, me parece que ahí es donde tenemos que apretar el acelerador para ver si la manera más breve posible de poder empezar a producir lo que hasta acá venimos importando. Bien. Juan Carlos, ahí cuando cuando yo te pregunté sobre las inspecciones trimestrales, vos me dijiste que en realidad lo que van a venir es el cumplimiento de las metas de reducción del déficit. ¿Esa reducción del déficit no va a ser, no va a repercutir en una reducción del crecimiento que viene teniendo la economía? No necesariamente, porque si la economía descansa en tres motores claves, ¿no? Uno es el motor de este consumo y de hecho lo fiscal, ¿no? Y ahí está la restricción. Pero hay un motor que es el externo. Se está hablando de elevar a 100.000 millones las importaciones anuales. Y esto le puede traer un empuje a la economía. Y el otro empuje se lo va a pegar alquiler y ahora las inversiones dignas. Así que en eso tenemos que estar viendo bien la ecuación y hacer las cosas con prolijidad y tratar de que esa disminución que venga por el lado fiscal quede anulara con creces por el lado externo y por el lado de la inversión. Ahí me abriste una ventana interesante de un tema que yo no llego a comprender del todo. pero que es motivo de mucha discusión y de mucha disputa. Hay quienes están acusando al ministro Kulfat por esa vocación de generar exportaciones de ser como una especie de contrapeso de las políticas populares del gobierno, digamos. Quienes dicen que la política exportadora no genera para para los sectores populares mayores beneficios y que en realidad quienes se apropian de esos beneficios son bueno, los productores, los que exportan sin generar mucha mano de obra. ¿qué pensás de este debate que hay que es bastante sonoro? Bueno, si lo que logramos es que la exportación no altere el consumo, ya ahí tenemos parte del sector popular en el bolsillo, ¿no? por otro lado y vamos a cambiar... Explícamelo mejor que yo soy medio duro para estos temas. Por lo que dije antes el fideicomiso, digamos, vamos a decir, mira, yo voy a exportar 100.000 doleradas de tal cosa, y yo te digo, bueno, mira, yo te voy a cobrar tanto y eso vamos a aportar un fideicomiso para que en lugar de 100.000 sean 130.000 pronto. Pero la ventaja de esas 30.000 se vuelca al mercado interno. Entonces, ¿qué pasa? Eso redunda en un beneficio de mejor consumo para el mercado interno. Eso por un lado. Y por el otro, se puede decir, bueno, parte de ese dinero del fideicomiso se va a destinar a alentar mayores de participación de mano de obra. Por ejemplo, en lugar de vender trigo para el ejemplo uno, vender garita, que es un producto que también puede ser revangado, de nuevo, ¿no? Bueno, esa es un poco la acusación que se le hace a Culfas. No sé si vos, me imagino que como economista estás al tanto de este debate. ¿Vos qué pensás de este debate? Y yo pienso que la Argentina viene creciendo fuerte en la industria. ojo que este es un dato lo menor y en la verdad que la industria cresta traicionada por el extranjero o el impermo por donde suele, esto ayuda a bajar la desocupación que de hecho los índices de desocupación han venido reduciéndose. así que cuidado que por ahí no estamos tan mal. Y vuelvo a repetir de lo contrafáctico siempre hay una posibilidad de hacer mejores cosas. Pero no nos olvidemos que el país hasta acá tuvo más restricciones que puntos a favor. Desde la pandemia primero, desde el riesgo cambiario que venía de un nuevo acuerdo con el fondo, fíjense que hace un mes le dio la ley de que iba a bajar el dólar y imagino que ustedes habrán hecho la pertinente denuncia en el psiquiátrico para que estén atentos conmigo y me interna de ver a la falta. No, creímos en usted y salimos a vender los millones de dólares que le hemos guardado. ¿Cuántos lo dijeron al aire? No, no hay nadie que se atreva hasta ahora el único osado el único latrichano el económico nacional y popular de Radio Red. Y lo tiré y lo tiré y lo estamos verificando. Lo que quiero decir es que son datos que parecen tontos. A veces la gente dice pero tontos ahora sí funciona el mercado. Y sí, sí, hay una noticia que dice vamos a poner que la oposición no va a probar el acuerdo con el FMI y se cae. Pero yo decimos que pasado mañana o mañana ante una noticia hasta la actualidad se dispara el lujo. Ahora, ¿qué dicen los análisis no convencionales? Y dicen que la gente hace el puré, no sé si conocen este término, hay gente que compra dólares en el mercado oficial y los venden en el mercado blue. Entonces, eso es lo que está deprimiendo el dólar blue. No alcanza, porque esto lo venían haciendo desde siempre. Esto no alcanza. Lo que sí alcanza es la expectativa. Si yo les digo a ustedes, miren, mañana va a subir el precio de la harina tres veces. Y esta noche casa del auto, la moto, la bicicleta o a pie y se van a algún mercado que está abierto y compran harina rovete. Y así todo lo que escuchen es lo que yo les estoy diciendo. Esta es la expectativa negativa o positiva. En este caso, el acuerdo con el fondo disparo la expectativa positiva, plancha el dólar, la lecha se reduce, estamos en un mundo parece en un mundo abismo, ¿no? a lo que veníamos. Entonces, claramente, a veces se le asigna muy poca importancia esto, pero lo tiene. Imagínense ustedes lo que hubiera pasado si no se acordaba. El dólar blue hoy estaría a 300 pesos. ¿Y cómo estarían los precios que ya están mal? Y estarían diez veces peor. Y estaríamos en un cuasi-desastre. Estaríamos en una hiperinflación y si estuviéramos en una hiperinflación dura diez minutos el gobierno de Alberto Fernández. Ahí está, ahí está, ahí está. Por eso digo, cuidado que hay este, como digo yo, ¿no? Cuando uno, yo le digo, bueno, vamos a ir a Mar del Trata con mi auto y empezamos a hacer cuentas. Son 400 kilómetros, vamos a 104 horas, vamos a 201 horas, vamos a 400, por una hora, le dijeron. En una hora no llegamos. En una hora no llega vivo, lamentablemente. No llegamos, claro, no llegamos ni otras, como vos. Entonces, lo que quiero decir, que a veces se trata de las cosas de una manera lineal y no están así, no están así. Hay que mirar causas, efectos y cómo juegan encadenadas las cosas. Por eso digo, se dice por ahí y yo respeto en la nariz de muchos técnicos, se podía dar pleiteado en la corte de la asa. Sí, pero en mi casa... Nada nos impide firmar el acuerdo y pleitear al mismo tiempo, porque... Pero, por supuesto, y de hecho... Juan José, te voy a dar un ejemplo. Si mi amigo Juan José te pega un tiro y yo te saco la bala para curarte, eso no quiere decir que Juan José no va a ir preso. Por supuesto, por supuesto. Y ojo, y acá, acá, se sustancian con la Argentina la causa de las fuerzas de visas que le habló el presidente en la apertura de sesiones. Así es, o no es menor. Así es. Y que le dijo muy claramente a la justicia que no impide el acuerdo y avanzar con la investigación. Todo por el contrario. Los argentinos tenemos derecho a saber quién se llevó la plata. No, y no sólo el derecho a saber, sino también el derecho a que resarce histórico. Porque si estamos ante un delito, ese delito puede ser posible de prisión, pero también puede tener una pena pecuniaria. Así es, así es, así es. Así que estamos evitando males mayores. Con la esperanza de tener un una buena, un buen desempeño, una continuación de un sendero, que si no lo hay, estaremos en la calle como toda la vida estuvimos, Juan Carlos. Nadie nos va a quitar ese territorio. que es propio de eso. Pero, hay una realidad que más allá de los reclamos que llegan al actual gobierno, no es menos cierto comparado esto vis a vis con el anterior gobierno, estamos realmente en una situación muy mejorada. La parte de Juan Carlos, no tenemos que olvidarlo de que tenemos la pandemia de por medio, que parece que en toda esta situación no la hemos nombrado hoy, y la pandemia ha hecho un desastre en todo el mundo, y no estamos excluidos de nuevo. Bueno, ya estamos cerca del cierre del programa, pero quería aprovechar tu presencia, Juan Carlos, y tus sabias apreciaciones, tus sabias apreciaciones para decirme y decirle a los oyentes que no es lo mismo que este acuerdo sea aprobado con votos de la oposición que con votos del Frente para la Victoria. Yo quiero que tengamos un Frente para la Victoria votando todos juntos, que estemos todos juntos aprobando el acuerdo, y que el día que tengamos que salir a la calle, si es que alguna vez tenemos que salir para repudiarlo, que salgamos todos juntos, pero que no hagamos la cobardía de que algunos se esconden, otros ponen la cara, creo que tenemos que estar todos juntos, creo que... No sé si vos pensás lo mismo que yo, Juan Carlos. Yo pienso lo mismo, pero creo que la obra es muy traumática, hay... yo diría un profundo desconocimiento de los temas, es por eso que hablo yo del swap con China, por ejemplo, ¿no? Está tan poco difundido. De pronto, algún transnuchado le ha dicho, bueno, pegamos un portazo y nos vamos a la China, y la China es más cara. Entonces digo, guarda, y esto... Además, ¿quién no se hicieron que lo hicimos? Para poder firmar los convenios. Ni hablar, Y 3.000 y 3.000 millones exigieron que tengamos ordenada nuestra cuestión con el fondo. Por eso te lo digo, a veces te tiran un salvadilla que es un salvadilla de plomo, ¿eh? Sí, sí, indudablemente en todo esto, lamentablemente, el tema comunicacional es clave y todo esto que usted nos dijo, a ver, yo creo que no leí en ningún lado el interés del swap si lo íbamos a usar, ¿no? Entonces... Pero yo les pido, por favor, ¿y a qué monto cubrénlo, 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 cubrén esta noche o mañana cuál es la tasa de interés del swap si se convierte a dólares? Y ahí está la... ¿el gasto? Bueno, muy importante, muy importante en momentos definitorios, esta es una semana muy importante, momentos definitorios para la Argentina, para la unidad del frente de todos, también es una semana muy importante, yo apelo a la unidad con todos, con todos, con los que nos gustan, con los que no nos gustan, con todos, y que seamos capaces de ponernos de acuerdo para A, para B, o para C, pero que nos pongamos de acuerdo porque lo que tenemos enfrente es muy fuerte, y tenemos al neoliberalismo más crudo y más cruel. y yo les diría a los compañeros que no van a votar que reflexionen porque el no voto a esto va a significar coincidir con los muchachos libertarios que tampoco votan esto porque quieren un ajuste muy superior. ojo ahí también. Sí, sí, la crítica del grupo Juan Carlos, la crítica del grupo de la derecha concretamente pasa porque no están conformes con que no hayan reducciones, ¿no? Como que no haya ajustes fiscales ni haya... Exactamente. No, no, y reforma previsional y reforma laboral. No nos olvidemos de esto, ¿eh? Reforma prima y laboral. Síganos las peticiones. Le estamos dando la despedida porque ya estamos pasando nuestro horario. Le agradecemos muchísimo su presencia y un abrazo como siempre. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo, Juan Carlos. Igual para ustedes. Gracias.